El mundo nace ya canción, con chita de alegría y canastecis. Soy un caminante, jocoso y contento. El mundo tengo delante y detrás del viento. La herida está abierta, llora el corazón. Pobre tío. Teñidos de oscuro los pases de orquesta. Amarcos presagios para esta copella. Pobre tío. 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 No, no. No, no. Pobre tío. Pobre tío.